Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a jugar un partido del Capitán Subasa 3 en español. Nos toca contra Estados Unidos, esta vez con un nivel correcto. Esperemos que siga así. Tenemos que meter muchos golos. Y nada, disfruten la traducción realizada por José Paredes y quien le sabe. Gracias por ver el video. No se dejen marcar. Les hace falta. Recuerdo mucho a Irán del Subasa 2. Hacen muchas faltas. Así que hay que tener cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 Acá yo me voy a dedicar a hacer los goles con Matsuyama y con Kruger. Misui lo voy a utilizar para mi jugada. Tengo que ser cuidadoso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.